Buena nota, jóvenes estudiantes de colegio del Tolima logran premio ambiental. El proyecto consiste en purificar agua para consumo humano. Increíble, en Ambalema se perdieron 290 millones de pesos que se utilizarían en potabilización del agua. Mientras tanto sus habitantes toman el agua más contaminada del país. Cayó, al frente 40 de las FARC era llevado material de guerra. Según las autoridades, policía logró desmovilizar este vehículo con el cargamento. Hasta la capital tolimense se desplazaron funcionarios de la Universidad de Antioquia para dar a conocer cómo fue la escogencia de los gerentes de los hospitales en el departamento del Tolima. Es así como aclararon que no hubo ningún tipo de irregularidades. Enredado, alcalde del Valle de San Juan deberá aclarar 17 procesos fiscales ante la Contraloría Departamental. Mandatario asegura que procesos son inconsistentes. Con cifras de inversión social, las cooperativas de Ibagué defendieron el acuerdo que las exime de pagar industria y comercio en los próximos dos años. Proyecto acordado por el Consejo Municipal. DICS, concejales del Tolima también entraron en la era de las tecnologías de la información. Durante este lunes recibieron capacitación en Ibagué.